Por supuesto que sí. Aunque yo estoy fuera, siempre lo apoyo y siempre lo miro. Y en San Fernando, que es donde vivo, esperemos que ganemos. No me gusta el fútbol, pero yo apoyo a todo, ya está. ¿Lo apoyo? Por supuesto, claro que sí. ¿Y va a ir al campo a verlo cuando juegue? Claro que iremos. Ahora mismo estamos de vacaciones aquí en Ceuta, estamos una semanita y la verdad que no podemos tener el gusto de disfrutar de la asociación deportiva Ceuta. La verdad que no sigo mucho el fútbol, o sea que no creo que vaya a ver los partidos, pero bueno, si hay algo importante pues supongo que sí. Pues yo sinceramente no soy muy de fútbol, pero le deseo mucho ánimo, mucha suerte al equipo. Y que le vaya muy bien el próximo partido. Hay que animarlo y a todo lo que sea aquí para el deporte de la ciudad hay que fomentarlo y más este año que ha subido para arriba, arriba a los caballos. Me has hecho una pregunta un poquito complicada y que no sabría responderte. Pero lo anima... Claro, antes que animar a otro equipo animamos a nuestro Ceuta, ¿no? Evidentemente. Se supone que es lo que tenemos que hacer, que es nuestro equipo. Claro, por supuesto. A ver si subí a categoría y metí una buena goleada y tal. Así que nada, arriba Ceuta y venga, todos para adelante y hay que ganar. Ya no tengo tiempo ni edad para apoyarlo. Pero vamos, que suba, a ver si sube a segunda o a primera ya. Que suba del tirón, ¿no? Que suba de un tirón. Pero vamos, no creo. No le interesa. No le interesa.